Agosto, en el canal de la ciudad, sigue el humor de todas tus noches junto a Laura, en Acete de Oliva. Deja de hacerte el tío rico y arregla esa canilla del baño que el cuerito sale seis mangos. Arranca de noche vale doble, un late night show con dos por uno en risas.